Hola que tal chicas, bienvenidas, gracias por estar aquí y bueno, antes que nada, antes de empezar el video y decirles de que trata como pueden ver estoy con la misma ropa, con el mismo maquillaje y es que mis bellas, aproveche para hacerles dos videitos espero que hayan visto el anterior y si no es así, se los voy a dejar aquí recomendado también abajo en la cajita de información y es un video de productos ni fu ni fa, o sea productos así más o menos que no me terminan de gustar, pero tampoco completamente me disgustan y pues bien, en esta ocasión, en este video voy a hablarles de mi canasta mensual de maquillaje, productos olvidados que tengo ahí en mi cajón y que suelo no utilizar mucho y que los rescato, los utilizo por todo un mes para sacarles el máximo provecho posible si les interesa saber cuáles son mis productos mis bellas, quédense ahí que comenzamos pues señores y sellas, como ya es costumbre, siempre transitan algunos y en esta ocasión van a transitar las dos paletas que quiero terminar así que les muestro rapidísimo, es esta, ay perdón es esta de Lorac, que bueno, les voy a mostrar de rapidín el avance que ya le he hecho miren, ya esta sombra, ya toqué fondo y en esta ya voy, ya voy, ya va bien bajita también y bueno, estas dos he estado dando bastante uso en esta yo creo que ya próximo mes ya tiene para que le toque fondo, porque está más bajita que las demás y pues bueno, la otra es esta de Stay Larder, súper viejísima y en esta sí, ya se nota más también el avance miren, déjenme que ya está tartalando esta la voy a sacar, miren, mejor ven, ya hasta se cae esta paletita ven, ya toqué el fondo en esta, creo que ya le había tocado pero bueno, ya se ve más profundo esta también ya está para terminarse esta le está dando bastante, combinándola con esta para darle más uso, que de hecho las combiné en esta ocasión para hacer mi sombra de transición y miren esta, ya toqué fondo en esta, oscurita y pues bueno, las que creo que no voy a utilizar son estas azules mis bellas, ya que estas no pigmentan casi nada, miren miren, miren no me quiero tardar, pero quiero que vean que la pigmentación no se ve miren ven, por eso y en los ojos también o sea, no se ven tan bonitas así que voy a sacarle provecho a las que más me gustan las que no me gustan ni modo mis bellas esas se van a tener que ir a la basura cuando ya termine el proyecto de esta paleta que va a seguir transitando probablemente no sé, ustedes díganme, opinenme por favor, déjenme saber si quieren que se las siga mostrando en cada canasta de mes para que se honesta con ustedes y les diga, estos transitan o ya no les digo que transitan simplemente las sigo usando y les muestro los nuevos productos que tengo para el mes déjenme saber por favor ahí abajo y pues bueno, un nuevo producto de la canasta mis bellas nuevo para ustedes que les voy a mostrar pero para mí ya es súper viejísimo y es este bronzer de la marca este Larder ya tiene bastante tiempo que no utilizo bronzer mis bellas y bueno, que mejor tiempo de utilizarlo que en el verano aunque aquí el verano no quiere llegar estamos en 70 grados la mayoría de las veces y con el factor viento se siente a 60 o sea, lo máximo estamos en 20 en 24, 23 20 en esas temperaturas para que me entiendan se los digo en Celsius y en Fahrenheit pero miren un producto que ya tiene bastante, bastante tiempo conmigo me gusta mucho pero pues de que dejé de utilizarlo miren, está aquí de que dejé de utilizarlo precisamente porque me hago más contorno que bronceador no lo he utilizado así que este mes a darle duro un producto que he tenido abandonado, chicas es este miren este de Bisum vinieron otros y pues casi no le di no lo he estado dando uso y ya saben lo mucho que me encanta lo he traicionado bastante así que este mes vamos a utilizarlo de hecho lo traigo aquí es muy, muy, muy sutil a comparación de otros y fíjense en aquel momento pues para mí lo que tenía yo era el de Catrice que casi no pigmenta después me hago de este y era uff apenas empezaba yo con la onda de los iluminadores porque como yo tengo mi piel grasa yo decía me voy a ver mucho más grasosa se va a ver muy, mucho brillo en la cara pero no es así mis bellas yo me siento bien siento que no me veo grasosa un poquito de brillito no le hace mala daño un poquito de brillito no le hace daño a nadie y pues bueno mis bellas este mes a utilizarlo un rubor que también tengo súper abandonado es este de Kiko y me encanta el estuche y todavía huele bien rico huele huele como huelen las sombras de Too Faced las de chocolate así huele este huele bastante a cacao miren que bonito está aquí tiene su espejo y no lo he utilizado por mucho 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 tiempo pero hoy lo utilicé es el que traigo en mis cachetes en esta ocasión y este mes a darle duro y bueno otro iluminador es este de NARS de mis primeros que tengo este de NARS que se llama Orgasm muy 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 famoso y miren les voy a dar swatch muy bonito pero desde que llegaron los de Bisú ya casi no utilizo ni los de Kiko ni los de estos ni este Larder no no salgo ya de mi mi Bisú y miren es este que está aquí súper bonito de hecho Bisú tiene un dupe de este un clon pero bueno voy a utilizarlo mis bellas porque pues si pagué carito por él y para tenerlo ahí abandonado pues como que no así que este mes a darle duro y bueno mis bellas otro producto que no he utilizado mucho porque he estado utilizando bastante que he estado utilizando el el corrector y para base de sombra así que voy a intentar utilizar estos estos Jumbo miren aquí me encantan estos de Sephora pero desde que estoy utilizando desde que está la moda eso de cortar ahí la almendra de los ojos el cut crease he utilizado más el corrector que estos así que bueno me he propuesto este mes tan siquiera utilizar lo máximo posible y así darle más bajo y miren está bien bajito estos son más o menos por acá pero yo antes los utilizaba mucho así que a darle duro nuevamente y bien les bellas la base de maquillaje del mes es esta de Bojois que es el tiempo ideal para utilizarla ya que es un tono oscuro de hecho la traigo hoy pero le puse unas gotitas de este producto que yo tengo para aclarar las bases ya que este pues es que este yo lo compré por la internet así que no sabía yo de los escogí el Golden Beige yo no soy Golden Beige pero de lo que había ahí mis bellas yo dije tengo que probar la base y nada más tenían esta y esta era de las más claras que tenían así que usualmente yo soy beige neutral miren es esta y es muy oscura para mi piel pero le puse unas gotitas aclarantes y miren este y además que ahorita estoy un poquito bronceada he estado agarrando un poquito de sol así que pues no le tengo que poner bastante producto y es ideal para utilizar en el verano ya que es bastante matificante muy muy buena el único que tiene que no me gusta es que huele bastante a que huele es muy muy fuerte y cuando te la aplicas no se va el olor tengo la de Too Faced la de melocotón o la de como se llama ahorita no me acuerdo pero ya saben cual es la de durazno y esa huele a durazno pero una vez que te la aplicas ya el olor ya no se queda y en cambio esta te la aplicas y ahí está el olorcito y el olorcito y a mi no me gusta me molesta la nariz el olor no es malo no es un olor feo es olor a pepino si huele bastante a pepino pero pues imagínense tener el olor todo el tiempo como que si de repente marea no es un olor dulcecito así que por eso no me termina de agradar completamente la base pero es muy muy buena se las recomiendo y pues bien ya sea por último esta paleta bueno por último siempre les muestro las paletas que voy a utilizar y las que transitan se las muestro al principio y bueno esta es la paleta de El Mes esta de Urban Decay que creo que es Book of Shadows si no me equivoco o ya no me acuerdo el nombre porque aquí ni lo dice este tiempo había sorteado de hecho una de estas y miren con esta me hice maquillaje miren para que lo aprecien porque creo que de lejos no se ve miren ven creo que está bien bonito me quedó bonito me gustó la combinación de colores utilicé esta para el medio cut crease que hice aquí en el párpado en la almendra utilicé esta en la esquina de aquí y bueno déjenme mostrarles ya que estoy hablando del maquillaje utilicé también esta que está aquí al último que es más oscura es un morado intenso ya lo utilicé más aquí en la esquina y abajo también pero bueno ya me salí del tema esta es la paleta de El Mes que no he utilizado mucho ya que no tiene sombras de transición a veces no me gusta sacar paletas que no tienen sombras de transición pero bueno ya estaré utilizándola con otra paleta por ejemplo esta que estoy utilizándola para sombras de transición así le voy a sacar más provecho a esta y pues si les veas hasta aquí mi canasta de maquillaje los productos que voy a estar utilizando este mes déjenme saber si les gustó la selección de productos que yo hice y pues si les veas espero que les haya gustado el video si es así no se olviden por favor de regalarme un dedito arriba también las invito a suscribirse si les gusta mi canal y les caigo bien y también recuerden de que si se suscriben darle click a la campanita ya que solamente son notificados de cuando yo subo video nuevo ahora bien ahora si ya me despido de ustedes las veo para el siguiente video así que mientras tanto se me cuida besos bye bye y y y y y y ¡Suscríbete!